Muy buenas minios, que tal estáis, pero que es esto, vamos a ver que está pasando aquí, pues nada, volvemos a esta cámara rara, vale, no, me parece que es la primera vez que me meto a esta cámara, entonces bueno, que está pasando aquí, o sea, por que estoy grabando esto, pues os voy a ir de una pista, aquí hay algo, bueno, ahora os lo enseño, este paquete de aquí, vale, este paquete de aquí, contiene algo, y os doy una pista de lo que es, es algo reaccionado con el canal, vaya pista, bueno, pues esto es parte de los reyes, pero que pasa, que no había llegado todavía, acaba de llegar, entonces, pues lo abro ahora, era un regalo de reyes, pero acaba de llegar, así que vamos a abrirlo, a ver, que contiene, a ver si lo adivináis, o sea, tiene, está muy relacionada, vale, muy relacionada, entonces, si lo averiguáis, si lo habéis averiguado antes de verlo, pues me lo decís, son dos cosas, vale, que tengo muchas ganas de ver, muchas ganas de tener, y, bueno, ahora os comento más cosas, vale, aquí tenemos un paquete grande, vale, vale, ya os lo digo lo que son, vale, y a ver si adivináis antes cuáles son, son dos figuras, vale, de colección, de coleccionista, de dinosaurios, vale, así de estas en detalle, entonces, os voy a dejar, intentar adivinar, os voy a dejar, ponéis el vídeo en pausa, un minuto, o treinta segundos, e intentáis adivinar, que dos dinosaurios pueden ser, vale, y si habéis acertado alguno, que seguramente no, pero si sabéis más o menos los que me gustan, alguna vez que haya dicho en algún vídeo cuáles me gustan, si lo sabéis, seguro que acertáis uno de los dos, entonces, bueno, sin más dilación, vamos a verlos, vale, ya, si habéis acertado alguno, me lo dejáis en los comentarios, vamos a ver, esto está muy bien envuelto, oye, oye, me gusta, me gusta, eh, me gusta que la hayan envuelto también, la han envuelto realmente bien, eh, bueno, ahí ya se va viendo algo, se ve ahí un cuadrupedo, se ve ahí otra cosa, bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, guau, chaval, es que además son de estas en detalle, vale, una es de Safari, LTD, si no me equivoco, y el otro es de Colecta, uno nuevo que ha salido, que es el que más tengo ganas, bueno, aquí tenemos el primero, que ambos son mis favoritos, vale, aquí tenemos de primeras, Wild Safari, Safari LTD, vamos a ver, ahí ya lo veis, es un Nasutoceratops, he cogido este porque está muy bien hecho, vale, muy bien hecho, vamos a verlo, es macho, si no me equivoco, vale, aquí está, eh, con, eh, esta cámara capta fatal los colores, bueno, eh, se ven más o menos porque como son apagados, pues los pilla bien este, pero realmente esta cámara pilla muy mal los colores, como veis, bien hecho, muy bien hecho, con bastante detalle, vale, la posición, vale, la posición buena, está muy bien, la verdad, si no me equivoco, ya os digo, es, eh, veis, Nasutoceratops, Wild Safari LTD, aquí está el librito que no sé si contiene algo más, no, no tiene nada más, y, bueno, es que está, está como grapado, eh, que pone, conozca acerca de esta réplica y más haciendo clic en safariletd.com, bueno, eh, pues eso, vamos a quitarle esto y esto luego se lo, bueno, se lo voy a cortar ahora, que leches, vamos a ver, eso por ahí, vale, pues aquí lo tenemos muy chulo, vale, como veis los cuernos, así en forma, en su correcta posición, vale, con mucho detalle, vale, y, eh, esto es básicamente porque colecciono, vale, eh, tengo una colección amplia, eh, no tanto como otros, vale, pero tengo una colección, eh, considerable de, de figuras, así que algún día de estos, pues haré un vídeo con toda la colección, incluyendo estos dos nuevos, eh, para que veáis, es más, haré un vídeo con todo lo que tengo sobre el tema, entonces, bueno, muy chulo, vale, muy chulo, y nada, vamos a ver el otro, que es el que más tengo ganas, porque es de un descubrimiento bastante reciente, este de 2013, pero es que este descubrimiento es de 2015, vale, de publicación de 2015, el de, el dinosaurio se descubrió hace bastante, ya sabréis cuál es, es mi favorito, eh, Spinosaurus 2015, aquí lo tenéis, es la edición actualizada, vale, edición actualizada, versión 2015, o sea, el modelo, es la versión, el modelo de 2015, aquí lo tenéis, hasta, eh, en el momento, esta es la figura representativa del Spinosaurus más exacta que hay en el mercado, vale, eh, si no me equivoco, nada más que hay una marca rara por ahí que la haya hecho, pero aparte, es la más, eh, precisa, vale, la más precisa, y como veis, muy bien hecho, no he pedido la versión de Luxe, porque, porque era muy, ah, bueno, esta no sé si es la de Luxe, eh, no, porque la de Luxe tenía una, tenía una mandíbula movible, vale, y esta no la tiene, pero bueno, es un Spinosaurus andando, vale, había, había, hay otro modelo, eh, pero nadando, vale, hay un modelo que lo han hecho nadando, entonces yo he cogido el, en el que están dando, vamos a ver si se apoya, si, se apoya, muy chulo, con mucho detalle también, el cráneo, les ha faltado la cresta, a lo mejor un poco más prominente, un poco más grande, vale, más notable, pero vamos, pues el resto está muy bien, muy bien, vale, está muy bien hecho, aquí la, la vela bien hecha, muy bien, esto del cocodrilo, que le han hecho aquí, eh, no sé si eso se ha publicado, vale, o se ha descubierto, pero yo no se lo pondría, vale, o sea, le han puesto una cola de cocodrilo, eso no estoy tan de acuerdo, vale, que le hayan puesto estas espinas en plan cocodrilo, vale, entonces, bueno, eh, a lo mejor es una idea buena, ¿no?, porque se comportaba, vivía más o menos como un cocodrilo, no vivía como un cocodrilo, vale, pero, eh, parecido, ¿no?, pero bueno, por lo demás, me encanta, porque es una versión mucho más exacta, eh, tengo otro Spinosaurus, eh, que lo tengo aquí, es bastante más grande, es, es gigante, o sea, fijaos, vale, y este es el antiguo, vale, la versión antigua, la de, la de 1990, vale, entonces, como veis, tiene unos brazos enormes, tiene unas, unas patas traseras enormes, eh, y bueno, el cráneo, no, todo esto, el típico terópodo, no, que se creía que era, pero bueno, aquí tenemos la versión actualizada, me encanta, me encanta, está muy bien hecha, es que me encanta, de verdad, entonces, bueno, pues, estas dos figuras me encantan, de verdad, me ha gustado mucho este regalo, y aparte, vale, después de todo esto, vamos a quitar por aquí todo, todo esto fuera, aparte de estas figuras, eh, me regalaron aparte otra cosa, también relacionada con el tema, que es esta enciclopedia, eh, de dinosaurios, vale, y otra vida prehistórica, no solo dinosaurios, edición revisada y actualizada, eso no es exactamente así, vale, porque este libro se publicó en 2007, así que, aparte de que los dibujos, los han cogido de hace muchos años, vale, los dibujos son de hace muchísimos años, son dibujos de los 80, de los 70, de los que hacían antes, eh, pues, bueno, aparte de eso, la información sí está bien, vale, la información sí está bien, excepto el espinosaurio, claro, los descubrimientos recientes no están, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, eh, veis, aquí tenemos una página por dinosaurio, que vale el, como libreta de campo, eh, ¿qué más? Métodos de supervivencia, alimentación y digestión, bueno, está muy bien el libro, ¿no? Pero es que sobre todo los, las imágenes que os ponen, por ejemplo, aquí el tiranosaurus, bastante bien, pero, ¿veis? El espinosaurio, el espinosaurio, que, bueno, obviamente está, está mal hecho, ¿no? Por ejemplo, el trodon, el velociraptor, el deinonychus y el, y tenemos por aquí, el dromaeosaurus, todos deberían tener algo de plumaje, pero están totalmente lisos, ¿vale? Y lo siguiente, porque estos dibujos, ya os digo, son antiguos, pero el libro es reciente, ¿vale? O sea, pero han puesto dibujos bastante antiguos, que no se relacionan con, eh, la información que debería haber en el libro, pero bueno, por el resto está bien, está muy chulo el libro, eh, con muchos datos interesantes, eh, que son para consultar cuando lo necesite, ¿no? Y, y ya, y por lo menos está un poco actualizado, ¿no? No como los libros que tenía antes, que eran de 1990, 93, ¿no? Entonces, nada, pues, yo creo que esto ha sido todo, ¿vale? Aquí está el libro, eh, es de la edición Omega, ¿vale? Por si queréis tenerlo también, y, nada, está bastante chulo. Así que, nada, aparte de esto, eh, yo creo que nada más, pues eso, ya haré un vídeo, seguramente, con el resto de cosas, el resto de figuras que tengo, y, nada, espero que os haya gustado, y, y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!